Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Y a los ángeles cantar en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la frente Con el oro y las conchas del mar